Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Sorteo de Conmebol para Libertadores y para Copa Suramericana. ¿Nos fue bien o nos fue mal? Los quiero leer a ustedes de una vez. Deportivo Independiente Medellín, ya se sabía, por Copa Suramericana frente a San Lorenzo. Unos números de San Lorenzo impresionantes en los últimos 15 partidos. No ha perdido, casi que ni recibe gol y justo le toca al Medellín. Que si avanza le va a tocar Sao Pablo. Durísimo. Aparte de todo lo deportivo, se necesita un poquito de suerte y parece que no la tiene el Deportivo Independiente Medellín. Atlético Nacional, rival, Racing. Un buen Racing, un buen equipo el de Gago. Y el Deportivo Pereira frente a Independiente del Valle. Por nombre, parecería parejo. Pero Independiente del Valle ya ha mostrado capacidad, ha sido campeón, llegó a la final con Nacional, ha ganado Suramericana. En fin, es un equipo muy competitivo y acaban de comprar al Atlético Willa. Entonces es un conglomerado deportivo que cada vez es más competitivo y que parece ser de esos equipos incómodos hoy en los torneos internacionales. ¿Nos fue bien o nos fue mal? ¿A usted qué le parece? ¿Quién la tiene fácil? Si es que se puede hablar de partidos fáciles en Copa Libertadores. A mí me parece que no. Pero sí hay caminos que pueden ser un poco menos complejos, aunque para nosotros, como equipos colombianos, cualquiera que nos toque hoy es complejo. Cualquiera que nos toque hoy es complicado porque no estamos en un nivel alto, avanzado. No tenemos las grandes nóminas, ni mucho menos los grandes rendimientos deportivos, ni con Medellín, ni con Nacional y pues con el Pereira que hace lo que puede, que es gigantesco lo que ha hecho el Pereira. Primera vez que queda campeón, primera vez que va uno a Libertadores, avanza en la fase de grupos donde estaba Boca, donde estaba Colo Colo y pues ahora tiene un desafío muy bonito frente a Independiente del Valle. Los quiero leer a ustedes, los quiero leer a ustedes porque para muchos hay partidos fáciles en Libertadores. Repito, para mí no. En el sorteo vimos a Fred Nantes, como siempre, ahí haciendo el tema del sorteo. Él es el director de competencias. Después habló Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, hablando pues de su gestión, de un 80% o más de victorias, de 300 y pico de millones que se entregan en premios, que han aumentado también los premios. Y él le apuntó a que esa mayoría de victorias, esa mejoría en victorias tiene que ver con los incentivos económicos. Y ahí estoy de acuerdo con Alejandro Fernández, con Alejandro Domínguez. Porque si me pagan 300 mil por partido ganado en Libertadores y 100 mil dólares por partido ganado en Sudamericana, pues así yo esté eliminado, trato de salir a ganar. En la quinta fecha, en la sexta fecha, que a veces eran partidos de compromiso por cumplir, pues ahora salgo, si no puedo por lo deportivo, salgo por lo económico. Y eso también te obliga, por ejemplo, a que el que ya está clasificado en la última fecha, pues también vaya a tallar. Y no hay esa especie de relajación que había en algunos partidos. Es cierto que esto tiene que ver siempre con lo deportivo, con lo histórico, pero que ahora ese incentivo económico, por ejemplo, para un equipo colombiano, son 1.300, 1.400 millones de pesos. En Sudamericana, pues ganar un partidito, 100 mil, te multiplicas por cuatro, te da 400, 400 y pico de millones, más la taquilla, entonces estamos hablando de un poquito más y termina siendo un gran negocio ir a los eventos internacionales y hay que apostarle a ir siempre. ¿Por qué? Porque desde lo económico te salvan. Ejemplo, Atlético Nacional, en dificultades con su hinchada, aunque sigue siendo el equipo más taquillero del país, con esas dificultades de sanciones, se tuvo que ir a jugar a Barranquilla, en fin, de taquilla no hizo mucho, pero si ganaba partiditos, pues iba a poder compensar. Se enredó al final con Olimpia, se enredó al final en el último partido con Patronato, que para mí tendría que haber salido a ganarse esa plata por lo menos. Vamos a ver cómo quedaron los emparejamientos y analizamos un poquito de lo que pasó. Y hablamos también de las fechas, porque ya tenemos las fechas de los partidos. Por ejemplo, este es el de Libertadores. Atlético Nacional fue el primer equipo que salió. Racing fue el primer equipo que clasificó a esta fase y fue el primer equipo que sacaron en las balotas. Racing, Nacional Boca, Pereira Independiente del Valle, Mineiro Palmeiras, Bolívar Paranaense, River Internacional. Estuvimos a una balota de tener Boca-River. Quedaban dos balotas, la de Inter y la de Boca. Dieron la vueltecita y salió Internacional, se atravesó, pero hubiéramos tenido aquí un Boca-River brutal. Argentinos Juniors, Fluminense, el que nadie quería, y Flamengo-Olimpia. Equipos que nadie quería, por hoy, por el presente futbolístico. Yo creo que nadie quería Fluminense, nadie quería el Flamengo, y de resto, y a Palmeiras. Yo creo que nadie quería Palmeiras. Hay un tema con los brasileños y es que son los que vienen jugando las últimas semifinales y finales de Copa Libertadores y también en Copa Suramericana. El tema es que quedaron casi todos en el mismo lado. Solamente Palmeiras y Atlético Mineiro quedaron por esta zona y se eliminan entre ellos. Entonces, las posibilidades y probabilidades de que un brasileño llegue por este lado son limitadas. Por este lado están la mayoría. Entonces, Flamengo-Olimpia, por el presente, uno diría que Flamengo. Argentinos y Fluminense, uno diría que Fluminense, pero ahí se eliminan entre otro brasileño. Entre Fluminense y Flamengo se tienen que eliminar. Por el otro lado viene el Inter. Inter y River, Paranaense y Bolívar. Pues aquí uno diría Paranaense y aquí está muy bravo. Aquí está muy bravo entre River y el Inter. El Inter no viene bien. Es un equipo muy bravo. River, en el torneo local, lo hace muy bien. En el torneo internacional le costó. Tuvo que competir, ponerse serio sobre el final y sacar los resultados. Entonces, está bravo también. Está bravo también por ahí. Pero se puede dar que avance River y que avance Argentinos Juniors y ahí tendríamos duelo de argentinos. Una final Boca-River tendría que ser que River gane todo y pues que también Boca gane todo. Un Boca que es muy regularcito, que lo van a reforzar, que también salieron jugadores, salió Villa, que llegó Almirón, que desde la previa, el análisis que hacían en los programas argentinos, preferían Pereira, porque ya lo conocían, Nacional, por el viajecito corto, o Atlético Nacional, porque Almirón se supone que conoce la plaza y conoce la mayoría del plantel. Bueno, se le dio, se le dio. Se le dio el Nacional, es solamente pasar ahí la calle y juegan el partido. Por este lado, Nacional con Racing, un Racing que viene bien, el equipo de Gago, que compite bien, que es un equipo muy serio, que es un equipo muy bicho, y un Nacional que viene muy regular. ¿Cuál Nacional es el que va a jugar este partido? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque sabemos de la irregularidad de Atlético Nacional, sabemos que puede llegar algún jugador, están por ahí pescando alguito, vamos a tener el análisis de las nóminas de los equipos, de Nacional, de Medellín, y de los que ya han tenido algunas incorporaciones, como el América, como Millonarios, en fin. Lo que pasa es que tendríamos que hacer videos diarios especulando un montón de cosas y es innecesario. Entonces, más bien, cuando ya haya cositas concretas, empezamos a analizar y ver cómo van a quedar los equipos. Pero si no, eso se vuelve una especuladera, eso se vuelve un montón de verdades a medias para generar clics, interacciones en esos perfiles. Uno ve que se levantan por la mañana y dice Harlan Barrera le interesa a Millonarios y todo el mundo empieza a pegarse de eso. Al otro día, se enfrió lo de Harlan Barrera a Millonarios. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Al otro día, Harlan Barrera dijo que no quería ir a Millonarios, que prefería una opción en el exterior. Y resulta que nada de eso es cierto, pero te tuvieron ahí dando click y compartiendo y leyendo y especulando. Eso pasa en todos los mercados y en todas las ventanas y hay cuentas que se especializan en eso. El resto del torneo son calladitos, compartiendo, no sé, fecha, calendario, las cosas obvias, con muy poquito análisis. Y en el mercado de pases, hacen el agosto a punta de verdades a medias y un poquito de especulación. Está bien, hoy hay mercado para todos, pero lo importante es que usted identifique eso también y sepa qué es lo que está leyendo y qué está consumiendo, como siempre se lo digo. Por este lado, Atlético Nacional, Racing, está muy bravo. Si usted me pregunta hoy a mí, ninguno de los colombianos hoy es favorito, entonces podría ser Racing. Podría ser Boca, diría uno, aunque Nacional es un equipo que se para bien, que planta cara, difíciles los uruguayos siempre, con ese tema de vamos con todo y contra todos, Uruguay Namá, entonces, no descartarlo. Boca, que jugador por jugador, pues tiene bastante, pero todavía como colectivo no funciona tan bien. Entonces sería Boca Racing y por este lado tenemos, pues cualquiera de los dos brasileños que pase, es muy bravo. Frente a Independiente del Valle o del Pereira. Si el Pereira logra avanzar otra fase, mejor dicho, hay que firmarle contrato vitalicio, Alejandro Restrepo, si es que ya no hay que hacerlo. Alejandro Restrepo tiene que quedar en el Pereira el tiempo que él quiera, el tiempo que él quiera, por lo que ha logrado. Algún día se va a dimensionar lo que está haciendo Alejandro Restrepo con este Pereira. Es una locura, es una locura. Y para los que les gusta, pues analizar cosas de Atlético Nacional, Lucas, estaban las inferiores de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo también, no los valoraron, no se les dio la suficiente libertad de acción, porque pues se habla de que Alejandro Restrepo era un pasajero de esa nómina, de que Lucas se aburrió de estar en las inferiores, siempre en las inferiores, en algún momento lo sacaron cuando llegó X administración y bueno, tuvo oportunidad en otro lado y hoy va a estar en el América. Y los tenían ahí y hoy están padeciendo técnico. Entonces este sería el panorama en Copa Libertadores. ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Quiénes llegan a la final? ¿Brasileños? Yo creo que son favoritos. Palmeiras y pues los de este lado, Fluminense, Flamengo, por ahí puede ser la cosa. No descartar nunca a los argentinos y siempre hay alguna sorpresa. ¿Quién será la sorpresa? ¿Será algún colombiano? ¿Será algún colombiano? ¿Será el boliviano Bolívar? Que es muy difícil ir a jugar allá. Vas a la altura, te meten 3-4 goles y después en tu casa hay que tratar de remarla. Les cuesta mucho a ellos bajar. Entonces, bravo. Y a los brasileños pues no les gusta ir a la altura y le toca ir a Paranaense, al exequipo de Autuori. Vamos a ver ahora el panorama en la Copa Suramericana. Copa Suramericana donde tenemos un sobreviviente. Es el Deportivo Independiente Medellín y pues aquí faltan unas fases previas, una especie de repechajes para conocer los clasificados. Aquí tenemos Sporting Cristal Emelec se va a enfrentar a Defensa y Justicia. Estos fueron los que cayeron los que estaban ya clasificados y tendrán que esperar el repechaje. Patronato y Botafogo frente a Guaraní. A este lado tenemos Ñublense y Audax Italiano. Medellín-San Lorenzo y se va a enfrentar a Sao Pablo. Muy de malas Medellín. Le toca el más bravo de todos sería San Lorenzo aunque también podría ser Botafogo uno de los brasileños o podría ser Estudiantes. Me parece que le tocó. Bueno, hoy nos toca difícil cualquiera. Repito, a los equipos colombianos hoy cualquiera nos complica, cualquiera nos hace difícil la situación. Pero en caso de avanzar de una vez a O Pablo que puede ser el más difícil de todos. Por este lado Barcelona Estudiantes se van a enfrentar a Goiás que fue rival de Millonarios tenemos más abajito a otro brasileño que es el Corinthians frente a Universitario se va a enfrentar a Newells esta llave también es brava uno diría que Corinthians-Newells después viene Libertad frente a Tigre y se va a enfrentar a Fortaleza Colo Colo frente a la América de Minas Gerais y no, Goiás fue el rival de Santa Fe el rival de Millonarios fue América de Minas Gerais frente a Red Bull Bragantino mucho brasileño también han predominado en los últimos torneos ¿quién para ustedes es favorito? Medellín frente a San Lorenzo San Lorenzo que viene en los últimos 15 partidos no ha perdido de local pues es una locura el técnico es Insúa que ya fue campeón con este equipo de Libertadores si no estoy mal contra Atlético Nacional en esa primera final de Sudamericana partido aquí me acuerdo mucho de Totono Grisales diciéndole a la tribuna que ya que que se calmaran porque la gente empezó a cantar y a tirar bengalas y cosas pues porque el equipo estaba jugando muy mal frente a San Lorenzo pues ahora Insúa está otra vez en el equipo vuelve la mística ha logrado generar esa familia esa comunión y el equipo está volando frente a Sao Paulo yo creo que no es favorito Medellín ni de cerca acaba de llegar Alfredo Arias pero pues yo creo que ni así y de ahí para arriba pues que entre el diablo y escoja ya no nos interesa mucho nos interesa lo que pase con los colombianos me gustaría saber cuáles son sus opiniones cuáles son sus opiniones cómo lo ve cree que el Medellín tiene alguna posibilidad o gracias por participar lo que pueda ser ojalá ganar un partidito y sumar mejorar el coeficiente en Conmebol ganarse una platica se busca llegar a esa final el 14 de noviembre en Río de Janeiro de la Copa Libertadores ya tenemos fechas Nacional Racing el 2 de agosto y el 8 bueno entre el 2 y el 8 y el 2 de agosto sería aunque sería 2 o 3 y falta que salga pues ese calendario y la vuelta Racing Atlético Nacional sería el 9 o 10 vamos a ver que sale el calendario de Conmebol falta un mes y pico de la Copa Sudamericana ya la tenemos más cerquita esta es el 12 de julio o sea la otra semana y el 19 de julio partidos a las 7 de la noche primero local Medellín después local San Lorenzo el Pereira también frente a Independiente del Valle como local como fue segundo sería el partido el 2 o 3 de agosto y Independiente del Valle Pereira el partido de vuelta 9 o 10 de agosto veremos cómo sale Atlético Nacional que tendrá que buscar estadios seguramente porque viene Feria de Flores porque hay conciertos de Feria de Flores entonces veremos cómo sale todo el análisis de los equipos antioqueños Nacional y Medellín y algunos más que ya están haciendo transferencias como el de América como Millonarios como Junior que se está armando bastante lo tendremos en el siguiente video seguramente por la noche los quiero leer a ustedes luego de este sorteo de Conmebol para Libertadores y Suramericana ¿tenemos alguna posibilidad o me parece que hasta aquí llegamos? recuerde todo lo podemos debatir con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie No, nunca podamos perdonar sin deserve Gracias.